Hola gente, sean bienvenidos al canal, me vas aquí, uy, no me lo puedo creer, en serio en medio del saludo, estoy tratando de apretar y estar, se me apago el control, ahora, sean bienvenidos al baldesar, gente, siempre me tiene que pasar algo. Ok, estamos aquí, en la prueba, ay, en serio, otra vez, esto me pasó exactamente en el capítulo anterior, estamos aquí, en esta cueva, para hacer la prueba de la cascada, se me había quedado trabado anteriormente, y no sabía que hacer en esta siguiente parte, pero tengo una cierta idea de cómo era, así que voy a tratar de ver si es que es eso o no, y si no es eso, pues bueno, voy a tener que ver un tutorial, porque no quiero quedarme estancado tres horas aquí. Va, nada que ver con lo que yo pensaba, lo que había que hacer es, venir a este lado, y como ya pusimos en la estatua un ojo que hizo que se encendiera la luz, acá hay luz, acá hay luz porque está el ojo opuesto a la estatua, bueno, este camino es una plataforma invisible, lo que estamos viendo acá es básicamente la sombra de la plataforma. Ahí está, ahí está, iba conmigo por si me iba a caer, pero no, acá no hay colisión de caída, a no ser que toques esto, ahí sí te caes. Un importante, ¿cuántos Taijin tengo? Ah, tengo bastantes. Igual hay ciertos Taijin que nos pude agarrar porque están como medio raras las posiciones. Este es para volver. Necesito conseguirlos de otra forma, esos Taijins. Ok, ¿y esto? Orbe de la fuerza. Ok. Así tal cual, ya conseguí esto. ¿Esa era la prueba? Hmm. Tengo el orbe del ki, pero no sé si era esto nada más. ¿Será solo esto en serio? Literalmente me faltó 3 centímetros para haber acabado esto. Ay, pero qué estúpido, ¿por qué estoy esperando el tiempo? Creo que ahora tengo que entregarle esto al viejo. Así que, vamos a salir. Templo de Fuxin. ¿Cómo maestro has finalizado la prueba? ¿Dominas los secretos del templo de Fuxin? El maestro de Nyun Pan te está esperando. Ve hacia el templo. Excelente, Isaac. Me alegra ver que dominas los secretos del templo de Fuxin. Nosotros los monjes llamamos Kiel el poder que has obtenido. Parece confuso, Isaac. El mundo occidental lo llama fuerza, pero en realidad se trata de poder espiritual. Te enseñaré como propósito usar este poder para atravesar el bosque. ¿Qué ocurriría si usases esta energía en el bosque? Te pica la curiosidad, ¿no? Los monstruos que se ocultan se mostrarán. Y tú intentarás derrotarles, ¿no? A veces debes abandonar el planteamiento de la lucha. Resuelve los problemas. Los monstruos son cobardes, huirán en cuanto sepan que puedes verlos. Son criaturas del bosque, así que no llegan a perderse. A ver... ¿Esto se puede equipar? Fuerza. Ok... Ok... ¡Oh! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. A ver... Ahí está. Ok... Uy... Es un tremendo viaje, realmente. Ok, tengo una habilidad... La habilidad que tengo ahora me permitirá golpear y mover objetos. Por ejemplo, había un Daishin que estaba en la copa de un árbol al principio del mapa. En la aldea de Baúl, justamente creo que era. Cuando la asustábamos iba a una rama o un árbol y tal y tal. Creo que podríamos usar la habilidad que tenemos ahora para empujarlo, tirarlo y que se acerque a nosotros. Eso es bastante útil, la verdad. Pero de momento es un viaje muy largo. Eso lo voy a hacer en el episodio que sigue. Lo voy a hacer en el episodio, porque en algún momento creo que vamos a conseguir la teletransportación igual. Creo que lo que vamos a hacer es venir al bosque este de aquí. Bosque de Mokal. A ver... Puente Colima... Si, no hay nada más aquí. En efecto, no. Si o si tenemos que venir al bosque de Mokal. ¿Qué hablo por aquí? No sé si encontraremos algo. Dios, qué manera de molestar tienen los fichos de afuera. Vamos todo hacia abajo. Un puzzle. Para abajo. Para mí. Para abajo. Bueno, así por lo menos. Gran sismo. ¿Esto qué sirve? Nada, aumenta el ataque de allá. ¡Ey! Fogonazo. Esto es nuevo. Esto todavía no ha conseguido nada nuevo. Perfecto. Empujamos. Empujamos otra vez. Ya le agarré la mano a cómo eran los puzzles en este juego. Ok. Aquí hay un tronco. ¿Para qué carajos son estos troncos? O sea, cuando digo tronco me refiero a... A ese árbol ahí que está abierto en medio de todo. Adiós. ¿Va a ser un camino más corto, será? Gran sismo. Espinas. Espinas. Capaz me da ese hechizo cuando lo consiga matar. Perfecto. Sin cambios. 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 Para conciliar, la habilidad bomba que son burbujas. ¿Qué carajo? Como si fuese de Pokémon. ¿No? Ahí va Hmm ¿Y aquí? ¡Perfecto! Más abajo aún Más abajo aún Más abajo aún Y esto es infinito básicamente Y si vuelvo a pasar por aquí Sí, sí, igual Aquí tengo mucho cuidado Que no me transporte al sitio de origen ¡Un alma! Abajo Esto ya es diferente Hacia abajo Tiramos el tronco Esto es para algo ¿Para qué? No me preguntes para qué ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡No! 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 Demasiados enemigos ¡Gracias! Ahora tengo que ir arriba o abajo, una de dos ¿Aquí qué hay? ¿Y aquí? Ah, mismo camino Acá hay otro camino Ok, de fin tío tengo que ir hacia abajo para salir de aquí Pero No, no puedo pasar para ese lado, por algún motivo Ay, creo que esa maldita pluma se me olvida cada segundo activarla Ah, restablecer, consigue algo diferente por fin Ok, vamos a activar la maldita pluma Y curar A ver, ¿qué pasa con estos tipos? Bueno, qué suerte que me curé entonces en ese momento Ok Ok ¿Qué pasa con estos tipos? No, no puedo pasar la maldita pluma Para la maldita pluma A ver, me dejo No puedes pasar a la maldita pluma Claro, no puede pasar a la maldita pluma Puntos, los pies No puede pasar nada Si, vamos a cerrar la maldita pluma A ver Oh, rompe escudos Oh, cierto que con el Daishin este puedo revivir, gente No, 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 no No, no Tengo que aprovechar que los Daishin, luego que hace la invocación del Daishin te da un boosteo del ataque elemental Ouch Perfecto Vámonos Al fin salió el bosque Ahora No hay nada por aquí Podemos avanzar por aquí Aquí no hay nada, ¿no? No, nada, nada Pero hemos llegado a otro pueblo Estamos en Xi'an Interesante Mi Kung Fu Es muy poderoso Si vas todos los días a la escuela A la escuela del maestro Fi Algún día tú también serás poderoso No hay nada por aquí No hay nada por aquí Seda es la lea del Kinnuk y no significa seda, con la seda se hace la mejor ropa. ¿No lo hacía así? ¿No tenía que hacer eso así? ¿Con qué estoy hablando? ¿Con un duende? Es un duende, ¿no? Sí. ¿Qué hace un duende aquí? Voy a dormir una noche para recuperar todo. ¿Habrá alguien por aquí? Curioso, curioso, la verdad. Aquí se encuentra algo, medalla de la suerte. Así que tiene una granja de moras para hacer que los gusanos coman y hagan seda. Interesante. Ok, no me quejaré. Lo malo de llegar a un pueblo nuevo es que tienes que hacer esto, literal. A ver si voy por aquí. Así que el cruce de seda es por aquí y luego hacia el norte. Algo así se tendría que haber hecho en el mapa mundi para llegar. Eso es interesante, ¿eh? Sé que se va a hacer un pueblo minero, seguramente tenga buenas armas. Hablando de armas, ¿no hay una tienda de armas? Ah, ahí del otro lado está. Oh, disculpa. Un momento. Un momento. Este es un minijuego. Tengo que hablarle para que tire el agua. Bien. Calculemos. ¿Hasta dónde va? A ver. Disculpa. ¡Ostos. un poco a creo que sería aquí no sé si lo tengo que mover o es justo aquí a ver llego? llego oh, sin pelear bueno, no me quejaré vamos a ver un rato rápido solo a la tienda de armas tengo mucha curiosidad uy uy, ahora sí aquí hay cositas artefactos después baja el ataque del enemigo si, vender ropas de adicta por favor bien, todo normal ¿y tú que me vendes? artefactos por favor nada bueno, solo para revisar rápido lo que hay bueno gente vamos a seguir dejando por aquí el episodio espero que les haya gustado el video denle a like suscríbanse al canal si les gustó abajo el like se mantiene como siempre mi Wattpad para que me lean Facebook para que vengan directos TikTok para que vengan mis trucos de juegos y más mi programa de grabación dos recordes para dispositivos móvil, tablet y PC y tendrán también como siempre el enlace que los llevará al juego que estoy jugando en el momento al cual es Golden Sun para Game Boy Advance luego vaya a Mr. Producciones tengo todos los videos que subo a este canal perfectamente ordenados para su disfrute personal y por último pero no es importante recuerden disfrutar los juegos al máximo y que nos veremos en un siguiente video bye